Música 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 ¿Ahora es una caja para que se haga? ¿Está bien? ¡Tiene que estar aquí. ¿Cómo? Ya, tengo que estar aquí. ¿Eso es una caja para que se haga? ¡Sí! No me lo mandó. ¡Papi! ¿Eh? ¡No! ¿Por qué? y cómo se ve el control de la agricultura. Sí, yo lo digo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, por ejemplo, si. A ver el monitor, no, no. Si, por ejemplo. Si, por ejemplo, si me lo veo, ¿no? Si, por ejemplo, si. ¿No, si lo veo? ¿El cómo se le digo? ¿De dónde? ¿De dónde? No, 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 no. ¿Es un poco? Sí, sí. ¿Como lo ha? Sí, sí, sí. ¿ hebido eso? No, no, no. No, 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 no. que tiene que ser que la gente. Y si lo haces, y va a tener que�que. Si lo haces. Si es que te lo haces, el tonto es que la gente lo haces. Estamos en parte. No, venimos a hacerle el gruvlado. Gracias por ver el espacio. Tenemos que hacerle a saldo a C하면 Ibucublegote. ¿Si? ¿Se ha hecho el animal? ¿Qué ha hecho la gente? ¿Ey, sí? ¿Esto se ha hecho la gente? ¿La gente ha hecho la gente? La gente está en las casas. ¿Cómo se ha hecho? ¿Es un problema? ¿De acuerdo? ¿No se ha hecho el animal? ¿Esto no lo ha hecho? ¿No? y por eso nosotros nos hemos tomado en el barco ¿Cómo te llamamos? En el barco En el barco ¿Vas? 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 ¡Vas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!